Si hay textos cristianos que te interesan, a veces, por ejemplo, hay místicos como Meister Eckhart, el místico renano, alemán, o te puede interesar relatos de un peregrino ruso, o la filocalia misma de la oración de Jesús, o los escritos de Bagrio Póntico, o de Cassiano, es decir, o de los padres capadocios del principio, o de orígenes de Alejandría, es decir, tenemos un montón de cosas. Los padres de la iglesia y los místicos, a lo largo del tiempo, han generado una literatura muy abundante. Así que podemos juntos estudiar a cualquiera de estos autores en profundidad y aprender muchísimas cosas de los detalles de lo que están contando. Aún los que son aparentemente impenetrables, como Meister Eckhart, justamente, que parece que lo que dice no se acaba de entender porque es muy como enrevesado. No, se puede entender muy claramente. Así que, si te interesa y te parece como un tema difícil, anímate. Me puedes escribir por cualquiera de mis redes sociales o, si no, por mi correo, pablojorgeveloso.com. Y ahí te cuento, te cuento acerca de lo que podemos ver y tú me dices qué místico te interesa, nos ponemos de acuerdo. Y tú y yo juntos, individualmente, hacemos este curso por Zoom. Lo grabamos también para que te queden las clases grabadas y las puedas repasar cuantas veces quieras. Te espero.